Martes dieciséis de enero de este veinte veinticuatro, son las doce del día, con diez minutos, tiempo del centro, una de la tarde, diez minutos, tiempo del pacífico, este es el pronóstico del tiempo para las próximas horas, lo que estará ocurriendo con el frente frío número veintisiete, y las lluvias fuertes, el aumento norte que se está esperando, que se está percibiendo ya en costas de el Golfo de México, el día de hoy, por la mañana, hoy al amanecer, se presentaron temperaturas muy gélidas, muy por debajo de los diez grados centígrados, bajo cero, en cuestión de sensación térmica, el famoso wind chill, tal como les habíamos comentado, durante la semana, durante el fin de semana, en la, este, al momento de llegar la madrugada, o en el transcurso de la madrugada, se empiezan a presentar vientos polares, que están dejando, pues, muchas bajas temperaturas en toda esta zona. En estos momentos, así estamos viendo el mapa de nuestro país, prácticamente, esta región de el centro, todo lo que es el occidente, el noroeste de nuestro país, toda esta zona por acá, prácticamente sin lluvias, con temperaturas estables, de hecho, el lo que es el Pacífico costero, en la parte de Michoacán, este, Oaxaca, Michoacán, más que nada, Jalisco, Michoacán, Colima, y Guerrero, con temperaturas el Pacífico, las costas del Pacífico cercanas, o sobre los treinta grados centígrados, en estos momentos en temperatura, como los, como les he dicho, prácticamente todo el país, salvo estas regiones, salvo estos estados de el extremo noreste de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Campeche, Yucatán, y Quintana Roo, salvo estos estados, pues, los demás están prácticamente libre de lluvias, posiblemente algunos chubascos en zonas altas, a nuestros amigos que viven en zonas de Hidalgo, zonas de, también, de Tlaxcala, zonas montañosas de Puebla, se pueden presentar alguna caída de nieve o agua nieve, pero fuera de eso, simplemente nubosidad, y también, pues, obviamente, la humedad y la neblina que está en toda esta región, que aquí lo podemos ver en la imagen abajo, toda esta capa de niebla neblina, pues, es incluido por los vientos gélidos de el norte, y también la corriente en chorro subtropical que está cruzando por estas regiones, y que es lo que estaría propiciando algunas lluvias en toda esta zona, y principalmente en el Istmo, y en el Golfo de Tehuantepec, que en los próximos días, en las próximas horas, estarán teniendo temperaturas muy frías, para que lo tengan en cuenta, en la parte sur de Veracruz, todo lo que es Oaxaca, la parte norte de Oaxaca, Chiapas, Tabasco, y, pues, posteriormente, también en las zonas de Quintana Roo, zonas de Campeche, de Yucatán, porque estaría entrando humedad desde el Caribe, se cruzaría con la humedad del Golfo de México, lo frío de este sistema frontal, y la humedad que también llega del Pacífico, y esto dejaría lluvias muy fuertes en todas estas regiones, en las próximas horas, ¿ok? El sistema frontal se mantiene semiestacionario, aquí en esta zona, y su masa de aire polar, pues, sigue dejando bajísimas temperaturas, de hecho, ahorita, hay temperaturas, a esta hora, que es mediodía, prácticamente, temperaturas de cuatro grados, en este momento, en cuestión de viento, de este, de frente frío, sensaciones en lo que es Ciudad Juárez, este, tres grados, un grado centígrados, nuestros amigos que viven allá, en zonas de Ciudad Acuña, dos grados centígrados, en sensaciones, Nuevo Labredo, dos grados centígrados, Reynosa, cuatro, Matamoros, uno, Monterrey, cero grados centígrados, zonas de, pues, prácticamente, Nuevo León, están, es entre los cero, y los cuatro grados centígrados, zonas de Coahuila, San Buenaventura, este, en estos momentos, temperaturas de un grado centígrados, nuestros amigos allá en Monclova, tres bajo cero, en zonas más altas, este, cuatro, este, Vienegas, en dos bajo cero, y bueno, así están, pues, prácticamente, en estas regiones, en Yucatán, perdón, en Tamaulipas, también Ciudad Victoria, cero grados centígrados, nuestros amigos en Tampico, seis grados centígrados, ya con el, el sistema de evento norte, pues, prácticamente, sobre estas regiones, también abarcarán Tamaulipas, Veracruz, lo que es Oaxaca, toda esta zona, incluido, pues, este, otras zonas más, que podemos ver ahí, para que ahí se estén preparando, nuestros amigos que viven en todas estas regiones, que se pueden estar presentando algunas lluvias, pero ya fuera de esto, todo lo que es la otra región, pues, prácticamente, sin lluvias. Las temperaturas, en estos momentos, como están, en la zona de Baja California Sur, los cabos, veinticinco, veintiséis, la zona de La Paz, veintiuno, veintidós, ya zonas un poquito más hacia el norte, Loreto, veinticuatro grados centígrados, Mulegé, veinticinco, veintidós, veintitrés grados centígrados en la zona de Mulegé, ya en zonas de Baja California, en la parte norte de Baja California, lo que es, este, encenada, catorce, quince, Tijuana, de manera, nuestros amigos en Mexicali, veinte, veintiún grados centígrados, la zona de, este, Puerto Peñasco, diecisiete grados centígrados, lo que es la zona de Magdalena, en Equino, dieciocho, este, Mocidio, veintitrés, los Mochis, veintiuno, veintidós grados, la zona de Mocorito, la zona de Guasave, Guamucho, veintidós, veintitrés, Culiacán, veinticinco, veintiséis, zonas de San Ignacio, veintisiete, Mazatlán, veinticuatro, veinticinco, es decir, lo que ocurrirá aquí en la zona de, de esta parte, pues prácticamente son lluvias, son capturas de, pues, de temperaturas normales, este, frescas o frías en zonas muy altas, y durante el día templadas a frescas, ya dependiendo en los lugares donde vives, si vives ya muy cerca de estados, por ejemplo, ahorita de estados de Chihuahua, sobre todo en estados de Nuevo León, de Tamaulipas, de estas regiones, pues sí van a tener un poquito más de frío, pero prácticamente sin lluvias el resto del país y con el tiempo totalmente estable, aquí podemos ver cómo está entrando humedad, pero, pues, prácticamente la nubosidad está muy alejada de estas regiones, ya después toda esta zona, esta zona que ya estoy delimitando, como les digo, seguirán con vientos intensos, ráfagas de hasta cien, ciento diez kilómetros por hora, un evento norte intenso, asevero, y pues obviamente lluvias torrenciales, lluvias intensas en toda esta región, por eso es que hago énfasis en que se estén pendientes nuestros amigos en estas zonas, pero ya el resto del país prácticamente es sin lluvias, con un tiempo estable, ¿ok? De igual manera, en próximos días se pueden cambiar estas situaciones acá para la zona del noroeste, ya sería para inicio de la próxima semana, pero ya, eso les contaré de después. Por lo pronto, vamos a checar acá el tema de las temperaturas, cómo estarán en las próximas horas, para que más o menos nos demos una idea de qué es lo que estará añadiendo el termómetro para estas regiones. En este momento, así están las temperaturas, como les he dicho, mucho calor en toda esta zona, muchísimo calor, mucho calor en toda esta zona, y todo lo que es el resto del país, pues prácticamente en esta región temperaturas templadas a frescas, obviamente los límites, como les digo, límites entre Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, todas estas regiones son temperaturas más templadas, frescas, y ya un poquito más hacia el noroeste, ya temperaturas igual frescas a templadas, ok, y pues es una situación que se va a mantener así durante los próximos días, ya el cambio será toda esta región, y de igual manera, pues aquí están para comentárselos, ok. Esto sería, esto es lo que está ocurriendo el día de hoy, en el transcurso de la noche, esto sería para la medianoche de este miércoles, ven nada más, vuelven a descender las temperaturas, este es el wind chill, esta es la sensación térmica, el viento frío, de nueva cuenta, temperaturas muy por debajo de los cero grados centígrados, en las zonas fronterizas de Coahuila, de Tamaulipas, hay que estar pendientes, también zonas fronterizas, bueno, zonas muy al norte de Nuevo León, también con temperaturas por debajo de los cero grados centígrados, recuerden que en zonas más altas, más frío se sienten, al igual que en regiones por acá de lo que es Tamaulipas, de igual manera, mucho frío en zonas de Tamaulipas, también mucho frío en zonas de San Luis Potosí, hay que estar muy atentos, ya la parte centro, ya la parte centro, lo que es la parte de Veracruz también, con frío, en la parte de el, lo que es el disponible de Guantepec, también ya con algo de temperaturas frescas, pero todavía no son muy calientes, hasta que ocurra el día de mañana, el cambio en el transcurso del día, pero lo que es la parte del bajío, la parte del centro, ya tendrán temperaturas frías, y muy frías, son muy heladas, en la parte del noreste, del norte y noreste, continuarán con esas temperaturas, el resto del país, salvo las zonas altas de la Sierra de Durango, lo que es la Sierra de Chihuahua, temperaturas entre los 5, 6 grados centígrados, por encima de lo normal, es decir, no está intenso el frío en estas regiones, salvo que vivas en zonas muy elevadas, ok, pero pues de ahí en fuera, las temperaturas normales para un invierno tranquilo, aquí en el país, ok, esto sería a las 6 de la mañana, de nueva cuenta, seguirían con los amaneceres fríos, en toda esta región, al igual que en la parte centro y bajío, con temperaturas entre los 3 grados centígrados, 5 grados centígrados, obviamente no se confara a lo que se tiene en el norte y noreste, con sensaciones arriba o abajo, mejor dicho, de los 5 bajo cero, inclusive ya en las zonas muy cercanas a los Estados Unidos, en Coahuila, ya cercanas a los 8 grados bajo cero, 7 grados bajo cero, para que todavía la gente que vive en la frontera con los Estados Unidos, desde Coahuila hasta Tamaulipas, pues hay que estar muy pendientes, porque seguirán temperaturas muy gélidas el día de mañana, miércoles al amanecer, ya conforme pasen las horas, esto sería a mediodía, para que ahí lo puedan checar, ok, así es que comparte esta información para que más personas se enteren, cuídense mucho y hasta la próxima.